Hoy en Escalofríos, vuestro canal favorito sobre lo paranormal, nos enfrentamos a uno de nuestros mayores retos hasta la fecha. Uno de nuestros suscriptores, Fantasmita103, nos dejó un comentario en el vídeo anterior cómo invocar a un demonio con cosas que puedes encontrar por tu cocina. Id a verlo si aún no lo habéis hecho. Fantasmita103 nos dio la dirección de su antiguo edificio, así que vamos a ir a investigar. Gira a la izquierda hacia calle Virgen del Carmen. ¿Tienes puesto el micro? ¿Qué micro? ¿Pero si no tenemos? Uy, espera, que no veo nada. Se supone que tiene que estar abierta. Sí, sí, sí. ¿Quieres? Sí, sí, sí. Bueno, estamos en la casa de la supuesta presencia paranormal. Y nada, vamos a ver si podemos hablar con alguien. Llevamos a esta. Espera, a ver si se puede pasar. Ah, ven. Espera, espera, espera. Buenas. No sé, es que estamos hoy por aquí grabando una cosa por la clase. ¿Estás grabando por la clase? Sí. Hasta luego. ¿Tú crees que...? Ah, mira, sí. Uy, hostia. Mira, mira, graba, graba la clase. Eh, bueno, me puedo creer cualquier cosa. ¿No has visto esto? Y eso. Luego quitamos el audio de esto. ¿Cómo quedas? Tomando. No seas así. Aquí podíamos entrar. Guau. ¿No has visto este cuadro? No sé qué matrimonio es. Vale, voy a activar el detector. ¿Preparado? Uh-huh. Eh, ¿por qué estás aquí? Lo he oído, lo he oído. Apágalo, apágalo. ¿Hemos dejado la puerta abierta? Mmm... No sé. No lo sé. Se supone que los ruidos venían de aquí. Venían de aquí. Así que... Ahora seáis sueltos. Hola. Hola. Eh... Somos del canal Escalofríos. Es un canal de YouTube. Estamos investigando una presencia paranormal en la casa. ¿Podemos entrar? Bueno... Ah... El... El chico que solía vivir arriba nos dijo que se oían ruidos y cosas extrañas viniendo de aquí abajo. ¿Alguna vez has oído algo? Sí, no sé. Lo normal. Mi padre vive aquí. Él falleció, se quedó porque tenían disfuncionadas las cosas... ¿Eso que se oye? Eso... Eso es la... La perra. La perra de mi padre. Hola. ¡Ya! Y... 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 ¿Cómo sabes que es tu padre? Pues... Ya... Ya ves. Lo deja caer. ¡Papa! ¡Te lo tengo dicho! Perdona, ¿eh? Y lo de las luces y... ¡Uh! ¡Ya te lo tengo dicho! Pero... 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 Que es mi padre. Pero si ha sido... Pero si ha sido... No, no, no. Es que... Es que... Es que... Es que me he tropezado con la perra. ¡Papa! Todo el día aquí con tu perra. ¡Ay! ¡Ea, ea! ¿Quieres pasar? No, no quiero pasar. Quiero... Que sí, hombre. Venga, papa, relájate ya, ¿eh? Es como una... ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos, tío! ¡Y sin que se den cuenta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no, no! ¡De verdad que no! Esto no es una idea de creer. Vamos a grabar. ¡Bien! Todo eso es lo que como tan nos vemos. En esta tarde...